Hola, yo soy Núneca, bienvenidos a este vídeo en colaboración con la tienda de las manualidades. Hoy vamos a decorar este organizador en DM para Magikas que he diseñado para sin logos. Son bandejas apilables, individuales, por lo que podéis utilizar tantas como necesitéis. Así es como viene el soporte que he diseñado para Magikas para sin logos. Bueno, yo lo voy a utilizar para los Magikas, pero podéis utilizarlo para lo que queráis en realidad. Son cinco piezas, una base y las cuatro paredes. El grosor es de 4 milímetros, está fenomenal. Y como os he dicho es apilable, cuando montéis varios cajones se podrán colocar uno encima de otro y van a quedar tal que así. Es súper fácil de montar. Voy a montarlo rápidamente para que lo veáis. Ahora lo voy a sujetar con cinta de carrocero porque lo voy a montar simplemente para que veáis lo fácil que es. Pero luego, antes de montarlo, lo que voy a hacer es trabajar en forrarlo. A ver, las paredes. Hay dos macho y dos hembra. Y van paralelas, es decir... Tienes una lista con todos los productos en la cajita de descripción. Y por supuesto, vas a encontrar todo lo de sin logos en la tienda de las manualidades. Bueno, ya habéis visto que nos lleva menos de un minuto. Y aquí caben 36 Magicals. Por supuesto. Las piezas de DM las podemos cubrir con lo que queramos. Las podemos pintar, las podemos cubrir con papel de arroz, con papel de scrap. Yo he decidido cubrirlas con papel de scrap. Y voy a utilizar papeles de la colección Steampunk de Bellaluna. Como seguramente les añadiré algo de mix media, lo que voy a hacer es proteger el papel con gesso transparente antes de cortar las formas para forrarlo. Yo voy a utilizar un papel diferente para cada lateral de la caja. Porque voy a hacer varias y al apilarlas quiero que me quede el diseño continuo del papel. Las caras interiores de las piezas las voy a pintar con pintura negra híbrida de Cadence. No necesito ninguna imprimación porque esta pintura coge en cualquier superficie. Para pegar el DM al papel voy a utilizar el diseño de la caja. Voy a utilizar crack glue de estampería, pero podéis utilizar cualquier pegamento fuerte que tengáis. Este es muy conveniente porque lo puedo aplicar con una brocha. Que como esta es una superficie grande, me viene fenomenal. Y con un cúter que esté bien afilado voy a cortar la pieza. Estos agujeritos no les voy a quitar el papel porque así cuando encaje las piezas no se va a ver la otra por aquí, nos lo va a tapar. Así que eso lo dejo, pero lo demás lo voy a quitar. Entonces la siguiente, si estaba aquí. La del siguiente organizador tiene que ir justo debajo. Entonces, teniendo en cuenta que aquí tengo la marca. Vale, que coincide este lateral, esta esquinita con esta esquinita. Aquí tengo la marca. Voy a poner el pegamento. Y pongo esta pieza lo más pegada al borde que hemos cortado antes, lo más pegada que pueda. Intentando que esté recta. Hacemos lo mismo, la recortamos y esto es lo que vamos a hacer con todos los laterales de nuestros organizadores. Tantos como queramos apilar. Lo que vamos a hacer ahora es entintar todos los bordes. Primero con marrón y nos vamos a meter un poquito más hacia adentro. Y luego con negro. Y le vamos a dar solamente lo que es el borde-borde. Vale. Ahora voy a montar el organizador pegando los laterales con cola extra fuerte de estampería. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo los dos. Y mirad lo fácil que encaja. Nada, dejo uno encima del otro y está perfecto, no se mueve. Si lo muevo, se mueve todo el bloque junto, pero no se desencaja, ¿vale? Y queda así de bonito. Podéis apilar tantos como queráis. Bueno, voy a hacer pequeñas composiciones en cada lateral con algunas piezas que he hecho con la resina que tenemos en la tienda de las manualidades y algunos moldes de Finaber y también algunos chipboards de Dusty Attic. Entonces, lo primero que voy a hacer es pegar las partes que sé que van a ir seguro unas encima de otras con Heavy Body Gel, ¿vale? Como veis, ya tengo aquí un montón de piezas pintadas que voy a utilizar para las mini composiciones de cada lateral. En este lateral ya sé la composición que quiero hacer, ¿vale? Que sería esta. Pero antes de pegarla voy a aplicar pasta de textura Jewel de Finaber, ¿vale? En estos dos colores, Onix y Golden Dust, con algunos de Messi Stencils de Sin Logos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que todo está seco es el momento de pintar las composiciones con ceras metalizadas de Finaber. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es el proyecto terminado. Espero que os haya gustado el video tanto como a mi me ha gustado crear esta pieza. Me encantaría saber cómo guardáis vuestros Magicals. Y si estáis planeando un sistema como este, ¿cómo lo vais a decorar? Decídmelo en los comentarios. Y ya sabéis, dedito para arriba si te ha gustado el video, suscríbete si no estás suscrito aún y dale a la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos pronto. ¡Chao!